El regreso del temible Predator a los cines lidera las novedades de la cartelera en Estados Unidos. Bajo la dirección de Shane Black, la película presenta al asesino alienígena rodeado de un elenco formado por Sterling K. Brown, Boyd Holbrook, Olivia Munn y Treván Rhodes. En la nueva entrega de esta famosa saga de ciencia ficción, un grupo de ex soldados y una científica tratarán de detener el exterminio que planea Predator. Asimismo, Anna Kendrick y Blake Lively arriban a la cartelera en su film A Simple Favor, un thriller al estilo Hitchcock y con frecuentes dosis de humor que dirigió el cineasta Paul Fake. El personaje de Kendrick, una risueña madre volcada en su hijo y su canal de videos en internet, comienza a investigar la desaparición de su amiga Emily, interpretada por Lively, una atractiva mujer con un misterioso pasado. Sumado a esto, White Boy Rick también tendrá su fin de semana de apertura con Matthew McConaughey a la cabeza del elenco. Este thriller basado en hechos reales cuenta la historia de un adolescente que fue traficante de drogas e informante del FBI. Por último, la película Lizzie con Kristen Stewart en su elenco sobresale entre los estrenos limitados de la semana. Con la dirección de Craig William McNeil, este film gira en torno a los célebres asesinatos de la familia Borden en el siglo XIX.